Uruguay perdió de Francia en la mañana de hoy en la continuación del Mundial de Fútbol. Ahora las esperanzas de América Latina están cifradas en Brasil, único equipo de Latinoamérica que se mantiene en la competencia. Hay que esperar ahora el juego de esta tarde Brasil-Bélgica. El que pierda queda descalificado, el que gane pasa entonces a la final, a la ronda final, donde ya está sentadito a la espera Francia. Aún quedan otros cuatro equipos por la ronda de los cuartos de final. El movimiento de precios en los combustibles, lamentablemente más aumentos. Todos los combustibles derivados del petróleo subirán entre 3 y 5 pesos galón durante la semana del 7 al 13 de julio, siguiendo la tendencia alcista de los mercados internacionales, así lo informa el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. De acuerdo a esta, el galón de gasolina premium costará 242,30, subió 4 pesos, la gasolina regular 228,20, subió 5 pesos. El gasoil regular 187,50, el ajuste fue de 5 pesos. El gasoil óptimo 201,60, subió 4 pesos. El Actur se venderá 150 pesos con 90 centavos, galón subió 3 pesos. El kerosene 178,30, aumentó 4 pesos. Y el full oil 128,85, subiendo 5 pesos. El gas licuado de petróleo, el gas de cocinar o gas de conchar, 120,30, el galón subió 4 pesos, oigan la bulla, 4 pesos, subió el gas propano. Y el gas natural mantiene su precio a 28,97 el metro cúbico. Chupe usted y déjeme el cabo a mí. Inició ya el plan de patrullaje mixto de parte de efectivos del ejército de la República Dominicana y de la Policía Nacional. La policía volvió a sacar a las calles a los enmascarados, a los encapuchados, a los agentes que llevan el chaleco antibalas. El tema es que por séptima vez, y así se está comentando desde ayer, lo dicen medios de comunicación, lo analizan y comentan los políticos, por séptima vez en 14 años, la constante es cada dos años, se decide el patrullaje mixto como forma de asustar un poco y ahuyentar a los delincuentes, sobre todo los grandes centros urbanos y turísticos. Segundo, ponerle un guardia al lado a cada policía, porque el problema sigue siendo la policía. El problema es que la policía no es competente para enfrentar una delincuencia calificada o la delincuencia menor que es más numérica. El problema es que la policía está maleada porque muchas de esas banditas de delincuentes al fin de cuentas la controlan oficiales, oficiales de la misma policía. El problema es que la policía no es competente porque en muchos casos los delincuentes o son militares o son policías. La preparación que exhiben, las armas que utilizan, en fin. Entonces, es un cáncer que está ahí, que no termina de curarse. Es un diagnóstico que se tiene desde hace años. Es que la policía tal cual está, y desde que yo tengo uso de razón, aquí la policía de tránsito ha cambiado varias veces. La policía de turismo ha cambiado varias veces. Antes era Politur, ahora es Estur. Le cambiaron el nombre. Bueno, le cambiaron hasta la filosofía. Los antiguos clavos de zinc, los policías cascos blancos que se ocupaban del tránsito fueron sustituidos por los AMET y los AMET están sustituidos ahora por los DIJESET. O sea, cambio de nomenclatura. No. Hay enmiendas. Por ejemplo, ahora tenemos una nueva ley de tránsito. Y usted dirá, pero tenemos una ley de policía. Una ley de policía que no se ajusta a los tiempos. Una ley de policía que es como la Constitución. Cuando se quiere, es un simple pedazo de papel. Pero el problema no está en la teoría jurídica. Ni siquiera en quienes dicen que el problema es el Código Procesal Penal. No. Es un mal de fondo de las instituciones del Estado Dominicano. La corrupción está en todas partes. La ineptitud. La falta de pericia. El no ajustarse a la planeación, al desarrollo de políticas públicas que tiendan o a eliminar problemas o a hacer disminuir su dimensión. El problema de la inseguridad pende de la pobreza. Del desorden y del abandono de la gente pobre que vive en los barrios. De la gente pobre que vive en los cinturones de miseria. De la gente pobre que vive desterrada en las comunidades rurales. De la gente pobre que vive debajo de los puentes y a la orilla de las cañadas. Entonces, no vamos a acusar a los pobres por esto. No. El problema es la discriminación, el abandono, la falta de inclusión. El problema es la falta de acompañamiento. El problema es que no todos van a la escuela y los que van un alto porcentaje deserta. ¿Y qué pasa con un niño o un adolescente a los 11, 12, 13 años que deja la escuela y que el maestro no le da seguimiento? Y que el encargado de la psicología escolar no le da seguimiento. Y que el director de la escuela no le da seguimiento. Y que los padres no se preocupan por esto. Bueno, ese muchacho que se le zafó al sistema educativo probablemente sea un delincuente. Probablemente sea un consumidor de drogas. O un vendedor del microtráfico. O probablemente sea un obrero de tercera o cuarta categoría que va a seguir la cadena de pobreza de su familia. O probablemente se va a meter temprano en familia. Porque si es mujer, a los 11 o 12 años ya tienen embarazos no buscados, no deseados. Porque a esa niña que se acostó con alguien porque la forzaron o porque le vendieron un caramelito. Porque hay violaciones disfrazadas de caramelos, de dulces. Y porque hay ignorancia todavía. Y porque la pobreza es manejable. O sea, miren el caso. El gobernador de Montecriste tenía a esa muchacha en su finca. Y él la ayudó. Bueno, y la hizo funcionaria. ¿Y cuántos casos usted conoce así? Entonces, estamos en el tema de manipular la pobreza. Y a los políticos les interesa que los pobres sigan siendo pobres e ignorantes. Los llevamos a la escuela, pero no tenemos la intención de que dejen de ser pobres. Y mucho menos de que dejen de ser ignorantes. Para que se mantengan bajo la vulnerabilidad a la hora de conquistar el voto. Esa es la situación. Al político le interesa que el barrio siga siendo barrio. Al político le interesa que se le venda un voto fácil. Hasta por un, qué sé yo, por un sobrecito de droga. Hasta por una juquita. Entonces, esa es una realidad y hay que leerse las venas abiertas de América Latina para entender un poco más esta crisis moral, esta crisis existencial, esta crisis estructural. O sea, Galeano no se ha muerto para ser ese gran ilustrador del tema de la debilidad de conciencia de los latinoamericanos. Y otros quería una patria caribeña y Bolívar quería un continente bajo una misma filosofía, bajo una misma nación. Pero esos son nuestros héroes. El problema es la realidad actual. El problema es que tenemos una delincuencia irredenta que le ha doblado el pulso a todos los proyectos que ha lanzado la presidencia de la República. Vivir tranquilo, pero ¿para cuándo y dónde? En la saona es que vamos a vivir tranquilos. Porque el que vive en Santiago no está tranquilo. El que vive en San Francisco de Macorijo, en La Vega o en Moca, no duerme tranquilo. O sea, el dominicano es experto en dormir con un ojo abierto y otro cerrado y andar espantado por las calles. Porque si no es así, nos ponen la burrundanga. Si no es así, nos asalta un policía. Si no es así, hasta nos ponen la droga. Si no es así, entonces ¿cómo usted cree que es? Vamos a conocer este caso de un hombre en San Francisco de Macorís que dice que lo atracaron y el tumbe fue grande para él. 50 mil pesos. Conozca usted la historia. En eso de las 10 de la noche, 10 y media, me atracaron ahí en la Duarte Arriba. Mi nombre es Domingo Gil Sosa. Trabajo en el Green Moto. Y dos sujetos ahí me sedentaron, me entregaron. Uno me puso una pistola, otro un cuchillo. No tuvo más remedio que dar de lo que caigaba porque la vida vale más que eso. Pero, y pertenece a la Junta de Vecinas, Ramón Matías Mella. Soy miembro de la directiva. Soy el 36 vocal. Y los delincuentes hay que apresarlos, no, la policía tiene que moverse. Me llevaron 54 mil pesos y un iPhone 5. ¿Lo pudiste dar los buques? Sí, sí, sí. Hay uno de ellos que lo conozco. Casualmente fui a su casa, hablé con su mamá. La mamá estaba ahí tanto de todo eso. Una hermana también. ¿Cómo se llama? Él se llama Wimi, se llama el chamaquito. Nos encontramos con un equipo necurar. Gracias.